En Canadá, la Suprema Corte ordenó a las empresas mineras presentar su proyecto completo y no fragmentado. El proyecto presentado en el caso de Caballo Blanco no permite conocer su impacto real en el mediano y largo plazo, ya que presenta solo una de las tres fases previstas. En total 64, ingenieros mineros, volcatánicos, ecólogos, geólogos, hidrólogos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, abogados en derecho ambiental. 64 estudios que demuestran la inviabilidad del proyecto y estos científicos no recibieron pago alguno por estos estudios. Los impactos negativos serán para la población local y el estado de Veracruz y por unas migajas la empresa se lleva todas las ganancias como si estuviéramos en la época de la colonia. El resultado está todavía por verse porque la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá que examinar todos los cuestionamientos que recibió y a partir de ahí juzgar si va a conceder el permiso o no a la empresa para instalar su mina. Nosotros consideramos que fue contundente y completamente fundamentado la objeción para que esta mina se instale en esta región, porque tiene consecuencias de largo alcance, de gran escala y de carácter irreversible. Primero convocar a toda la sociedad y especialmente a quienes toman decisiones, es decir, a los funcionarios del gobierno del estado, a los académicos, a los diputados, a todos, que firmen y que se comprometan con el pacto para librar a Veracruz de la minería tóxica. Tenemos un acto muy importante el próximo sábado 25 de febrero en Jalití, en donde se va a explicar claramente a toda la sociedad lo lesivo que resulta este proyecto. En segunda se va a exigir a la Semarnat a través de la Dejira que se pronuncie negativamente, que dé un fallo negativo a la manifestación de impacto ambiental del proyecto de extracción de Caballo Blanco. Y en tercero se convoca a la posibilidad de un plebiscito para que toda la sociedad, y esta es una figura consagrada en la constitución del estado de Veracruz, que es una posibilidad a la que podemos recurrir, para que toda la sociedad se manifieste en contra de este tipo de proyectos lesivos para la mayoría de nosotros. Gracias. 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 Gracias.